Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy estaremos reaccionando a un capítulo de la temporada 26 y una de las 33. ¡Los Simpsons! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dense prisa! ¡Aquí tienes! ¡Cielos! ¡Rápido! ¡Ya casi llegas! ¡Extremo! Muy extremo. ¡Yupi! Mi aspiradora a vapor de calidad industrial. El mismo modelo que usan para limpiar escenas de un cr... ...pegajosos de champán. Bien, señora, usted con... ¿Y por qué una aspiradora industrial? ...trató una renta de tres horas, empezando... ...ahora. ¡Sólo la rentó! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Los pisos y yo merecemos saborear cada minuto de nuestro día especial para consentirnos. ¡Y llévense al perro! ¡Mamá! ¡No! ¡Ay, no me dejen solo en ese defecatorio de tierra con todos los babosos obsesionados por los perros! ¡Por favor! Bueno, ¿qué podría salir mal? Tengo a los doctores enfrente. Sí, ¿no? ¿Qué podría salir mal? El parque para los perros y el trampolín. ¡Hola, Homero! ¿Qué haces aquí? ¡Ah, Lenny! Ah, cuando se volvió claro que no iba a tener compañía de un humano, adopté a este guapo señorcito. Devin, le encanta estar aquí. Los libros dicen que es importante que los perros socialicen. No es un parque de libros. Y ahora que estás aquí, tengo a alguien con quien hablar de perros. Y, ¿dónde conseguiste el tuyo? ¡Qué bonito! No sé, creo que venía con la casa. ¿Y en dónde está ayudante de Santa? Ah, míranos hablando de perros. Nos veremos aquí cada mañana a las 7 y tendremos nuestro club Los Papás de Perros. Buscaré un diseño para un logo. Ajá. Ay, no, alguien, sáqueme de esto. ¡Ah, Dev, Dev! ¡Controla a ese logo! ¡Eres un papá malo! ¡Membrecié en el club de papás de perros revocada! ¡Ay, me salvaste de la peor clase de humano! ¡Un amante de los perros! ¡Te quiero, perro! Da, y es bueno y extraño, ¿no? Que ayudante de Santa y Homero se lleven bien. Porque en otros momentos no se saben llevar tan bien. Y ahorita, ¿dónde están los niños, no? Te compraré un premio. Baby Girls, helados. Mira, espera aquí dos minutos mientras consigo tu premio. Abriré las ventanillas y encenderé el aire acondicionado. Bye. ¡Qué amoroso! ¿Qué sabor de helado hará que mi perro se sienta como la criatura más adorada de todo el universo? ¡Ya está feliz! ¡Oigan, miren esto! ¡Algún idiota dejó a su perro en el auto! ¡Con las ventanillas cerradas! No, lo están malinterpretando. ¡Qué mala persona! ¡Monstruo! Obviamente no, de chocolate. Pero le gusta la mantequilla de maní. El de ron con pasas está prohibido. Ah, se lo está escogiendo bien. ¿Qué clase de un médico piensa que esto está bien? Hay gente torcida de nacimiento. No son así las cosas. Para nada. El papi del perro va a pasar. Oigan, ¿de qué me perdí? Un individuo desalmado tuvo a bien abandonar a su perro en un horrendo sedán. No fueron así para nada las cosas. Esperen, no es lo que parece. Yo dejé a mi perrito en el auto a propósito. Ajá, le fue a comprar un helado. ¿Cómo pudiste, tonto? Y en un día caluroso como hoy. ¿Qué? No es un... Justo el sol. No, chacho, ayúdame. Toma las llaves, toma las llaves. ¿Esperas que trabaje en estas condiciones? No, espera. Creo que más se escondía una llave debajo del auto. Ese hombre cocina perros trata de esconderse. No, cielos. ¿Qué le van a hacer, Homero? Cierda, cielo. Déjenme en paz, amor, los perros. Encerró al Dalmat en el camión de bomberos. ¡Au! Ya, amigos, el perro está bien. ¿Por qué no van a vivir su vida? Sí, está bien. Por eso su perro está enfermo de ira. ¡Ja! Tal vez también es mal padre. ¿Cómo se... Vaya, cómo se pudieron malinterpretar las cosas, ¿no? En sí, solo Homero voy a comprar un helado. En sí, solo alegría, premia, alegría, consentir, ayudante de santa. ¡Atreven! Papá, olvidaste recogernos. ¡Aaah! ¡Qué bueno que terminó, ¿verdad? ¡Aaah! No estoy tan segura. Yo tampoco. Este hombre debería ser castrado en público. ¡No! ¡Aleja a su perro de este sujeto! ¿Quién es un chico malo? ¡Este sujeto! Cielos. ¡Oh, sí! Está todo limpio. Así deben sentirse los católicos después de confesarse. Ahora, postearé algunas fotos de antes y después para que los vecinos se coman sus tapetes sucios. De veras, Marsh creo que es obsesionada con la limpieza. La cara de la maldad. ¡Ah! ¡No! ¡Cielos! ¡No! ¡No! ¡Y se fue la aspiradora! Muy bien. Hasta ahora la ira del vecindario se limita solo a los amantes de los perros. ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡También los dueños de gatos! ¡Ah! ¡Los dueños de caballos! ¡Esos amantes de los caballos son peligrosos! Homero, tienes que disculparte por lo de ayer. Literal, todos están contra Homero. ¿Qué? ¿Por qué? ¿El perro y yo estamos bien? Mira, sabemos que no quisiste hacer algo malo. Pero no lo saben. Pero a veces necesitas aceptar tu responsabilidad para que la gente lo olvide. Así que, te preparé una sentida disculpa. ¡Ay, qué tierna hija! Pero créeme, se va a olvidar. Iglesia desprincipada. No se ha olvidado. ¿Será? Cuando Dios le dio al hombre el dominio sobre todas las bestias de la tierra, eso no fue un permiso para que un hombre abandone... Literal, hasta el reverendo le está lanzando indirectas. ...a un perro en un auto caliente. Nah. Bueno, ya entendí. Están enojados conmigo. Papá, corta por lo sano y úsame disculpa. No. Soy Homero Simpson y lo siento mucho. Lamento que ustedes como bebés se ofendieran por algo sin importancia y todo. Y a ver, ahora me pregunto. Homero, ¿cómo puede probar que él es inocente? No, porque él está... Él está diciendo la puritita, ¿verdad? Nada más. No está bien, así que ¿cuál es el conflicto? Estupendo trabajo. Hiciste oír su voz. Bien, Homero. Creo que entendimos tu punto. Lamento que tengan pretextos para enojarse. Lamento que resistan tan poco como el papel higiénico de una gasolinera. Y lamento que sus vidas sean tan aburridas que tomen a un hombre que dejó a su perro adoptado durante dos minutos para comprarle un helado orgánico en un negocio cuya dueña es una mujer y lo crucifiquen. ¡El ojo de mi perro! No, ¿y por qué todos andan con celulares siempre? Instasnap, postear, super viral, hazle un M. En ahí decía Face y no sé qué. Literal, se volvió viral. Ciudadanos de Springfield, aquí en Industrias Burns soltamos a los perros. Sobre todas las faltas de respeto y a la tolerancia. No, hasta el señor Burns le va a dar la espalda. Ya le decimos, excelente, hemos terminado la relación con Homero J. Simpson. Sus actos no representan a la corporación maligna. Cielo. Prosiguiendo, planeamos sentarnos, golpear los dedos y escuchar. Bueno, Homero, por otro lado... No puede ser. Esto hizo que la gente olvide lo del perro. ¡No! O sea, le olvidaron lo del perro, pero ahora... Sí, residencia del hombre que empujó a un pastor por un vitrán. Pero bueno, esto fue un accidente, pero se salió de las manos. Y lo clasificaría como amenaza de muerte o como un acto de extrema violencia. Gracias por su enojo. Acoso en línea, violencia, muerte, insultos varios. ¡Auch! ¡Ay, eso también! Cielos. Pero perdí mi empleo y ahora que los trolls ponen mis fotos y mi teléfono en internet, también perdí mi anónima minimato. También hay mucha gente en TikTok sincronizando en labios lo que dijiste porque quieren hacer doblaje al revés. Lamento que resistan tan poco como el... No, hasta los han usado en videos de TikTok. ...papel higiénico de una gasolinera. ¡Oh, jamás había sido atacado tan perversamente! Detesto este horrible nuevo mundo. Lo que necesito ahora es el consuelo de la comida rápida y los amigos lentos. Hasta Mou. Las hamburguesas. Casa del podcast derechista, parte a bienvenidos. No. ¿Tres semanas después? ¿Camarón? No me llames Camarón. Literalmente todos en la ciudad le dieron la espalda a Homero. Hasta Mou, hasta las hamburguesas. Y eso que son los lugares que Homero más visita, ¿no? Es hora de gambas en el Gambaton anual de Death Laughter. Tomen su babero para unas crujientes palomitas gamba. Projetas de gambas a la parrilla. Deliciosas gambas camarones. Y gambas casino empanizadas con farmacéuticos heridas sobre gambas heladas en masa. Todo bañado con un gambatil y sabor vacío un tiquito. ¡Ay, chicos! ¡Es hora de un gambatón! ¡Chicos! ¡Gambatón! ¿No se llaman sin mí? ¿Oh, sí? ¡Baberos familiares para mariscos! ¡Gambatón! ¡Langosta muerta! ¡Oh, miren! ¡Cállense todos! ¡Ese le empuja pa... No puede ser, o sea, se fueron sin Homero. ¡Astores! ¡No lo puedo creer! ¡No te conoces de gente que no lo puede creer! ¡Hola, extraños! ¿Disfrutando de sus platillos de vergüenza por estar relacionados conmigo? ¡Uy, no! ¡No lo tomes personal, Homero! Necesitamos ser capaces de hacer cosas familiares normales sin ser avergonzados en público. Solo queremos un poco de... ¡Hasta Maggie! ¡Hasta Maggie! ¡No puede ser! ¡Pero en un gambatón! ¡Es nuestro ton especial! ¡Estoy tan molesto que tal vez no vuelva a comer gambas! ¡Auch! ¡Eso tiene que ser lo más triste que hayan dicho en un restaurante de mariscos! ¡No es muy tarde, Homero! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Ayudarme! ¡Es una especie de broma como cuando esos youtubers me persiguieron con machetes! ¡Guau! ¡Y no! ¡He creado un refugio donde la gente como tú! ¿Esta persona ayudará a Homero? Tú encuentras redención. Dirija un instituto. Lo llamamos el instituto. ¡Ah! Y podría ser tu última oportunidad de rehabilitar tu reputación. ¡Espera, espera! ¿En serio? ¿Estás diciendo que puedes limpiar, por así decirlo? ¿La alfombra de reputación de mi esposo, por así decirlo? ¡Claro! Y lo haré. Y lo haré. El instituto es su única esperanza. Bueno, mi reputación significa todo para mí. ¡Eso no concuerda con tu comportamiento! Estoy harto de que las reputaciones se basen en el comportamiento. Y a ver, o sea, pues, ¿cómo le ayudará, no? Porque ahorita más que todo lo que le afecta a Homero son los videos virales que hay, pues, en todas las redes, ¿no? ¡No lo haré! ¡Cuídenlo! Días malos no significan malas personas. Aquí en el instituto, separamos a los rehabilitantes según la gravedad de sus errores. Evrios escribiendo malos ratos con el micrófono. Respondieron a todo. TikTok ciegos a privilegios. Comediantes que insultaron a alguien. Disfraces de Halloween ofensivos. No aceptamos percances de Halloween más recientes porque, en cierto punto, sería una tontería. Totalmente. Homero, te presento. Yo creo que Krusty sí o sí tiene que estar por ahí. En todo tu equipo, igual que tú, todos se hicieron virales en mala forma. Primero, Helen Alegría, alias Karen Limonada. ¿La esposa? Quiero ver tu permiso. ¿De dónde robaste estos limones? La esposa es reverendo. Yo creo que sean de este vecindario. Siri, 911. Concejal Jet Hawk, alias el rockero de Inodoro, que siempre olvida apagar su cámara y enmudecerla. Ella fue una máquina rápida. La esposa es la máquina rápida. Ella tomó el motor, limpio la máquina, la máquina, la máquina. La máquina. Ah. Oh, oh. Y hasta una videoconferencia. Larry Dugan, alias el Pequeño Enojado. Hace pataletas. Ajá. Muchas. Oh, claro. El club se llena en cuanto aparece el pequeño. Entiendo. Estoy enojado. Oh, así que no quedan muffins de arándano para el pequeño. No. Estoy enojado. Acepto. Entiendo que solo accediste a pasar el resto de tu vida conmigo porque soy pequeño. Y me estoy enojando. Kirk Van Haute. Cielos, de veras. Qué casos. No, hasta el papá de Milhouse está. Alias papá de bases de jugo. Vamos, entrenador perdedor. ¿No quieres ganar? Saca a mi hijo del juego. No. No. Oh, sí. Yo compartí eso. Papá de envases de jugo. Espera. ¿Cómo voy a revivir mi reputación asociándome con esta escoria? ¿A quién estás llamando, pequeño? Uy, alguien está enojado. Siri, no ves. Yo creo que pueden hacer un buen equipo, ¿no? 111. Escuchen todos. Hay que calmarnos. ¿Oh, qué? ¿Nos empujarás a todos por un vitral? Oye, eso fue un accidente debido a mi... Ajá. Yo soy un hombre decente. ¿Seguro que tenemos a la gente adecuada para este equipo? Son terribles. ¿Quiénes son? Y por eso son perfectos para esta misión. Da un poquillo de miedo, ¿eh? El Instituto. Da un poquitillo de miedo, la verdad, esas personas. Aquí en el Instituto creemos que las buenas obras superan los días malos. Así que, para reparar sus reputaciones, su equipo hará actos públicos de caridad. Cuando los publiquemos, harán de sus transgresiones un lejano recuerdo. Trabajar juntos, perdón. Yo no sé cooperar con otros. Bien, pasaremos el día haciendo ejercicios para trabajar en equipo. Buenas acciones, buenas acciones. Sí, es un muy buen plan para limpiar su imagen de todos, ¿no? Y hasta ahorita lo que más me sorprendieron fueron esas personas. Daban miedo. Ahí lo están publicando. Siento que mi reputación es restaurada con cada buena acción cuidadosamente preparada. ¿Será? Oh, miren, es la gente que internet dice que odiemos. Aún nos odian, el plan no funciona. No puede ser, ahí estaba Nelson, Cleto, cielos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Llamar al 911? Ay, por desgracia, esa era la única forma de recuperar sus vidas. Bueno, existe otra forma. No, no podemos. ¿Cuál? No, es muy radical. Ah, pero es lo único, con funcionamiento garantizado. Radical. Sí, se oye muy radical. Gracias por ser honesto, querido Teo. Bueno, a veces la única forma de conseguir resultados es con una acción radical. Perdón, ya votamos, es muy radical. Aún no les he dicho qué es. Él, pues, quería jugar al hacerse el difícil y así, ¿no? Dijiste radical, dijiste para siempre. Adiós, Teo. Escucha, pensé que al llamarlo radical, estarías más inclinado a hacerlo, como si estuvieras intrigado o algo así. Ah, intrigado, ¿eh? Todos están aquí en el instituto. Por la humillación que enfrentaron cuando el mundo los vio en su peor día. Sí. Sí, Homero. Si pudieran borrar eso de cada computadora, cada teléfono, cada meme y cada disco duro personal. Así las personas se olvidarían, ¿no? Personal en la tierra. Eso es imposible. Tendrías que inventar algo para hacer eso. Es curioso. ¿Cómo? Yo sí inventé algo para hacer eso. Un código universal de erradicación que puede borrar cualquier imagen o video de toda la internet. ¡Bórranos! ¡Bórranos ahora! Oh, lo haría, pero primero necesito encargar el código en el único servidor tan poderoso que puede llegar a cada rincón de la red mundial. Chapnet. Bueno, puede ser un buen plan también, ¿no? O sea, porque lo de la calidad no funcionó. Y este plan, pues sí, la verdad, está demasiado radical, ¿eh? ¿Hablas de la compañía que pone esos irritantes encabezados en cada página del sitio web? Sí, están en todas partes. Ninguna plataforma tiene mayor alcance, pero para cargar el código en los servidores, necesito que irrumpan en la central de Chapnet. ¿Irrumpir? Se oye peligroso. Lo es, Helen. Esa era la parte radical que les mencioné y que parece que nadie captó. ¿Radical, eh? Bueno, no tenemos nada que perder. Somos como un escuadrón suicida. Son exactamente... Y son un buen equipo, puede ser. Un escuadrón suicida. ¿Qué dicen? Yo creo que sí podemos hacerlo, ¿no? Yo digo que lo hagamos. Hay que pelear por nosotros porque... Sí. Somos una familia. Una familia que no quiero ni necesito. Extraño a mi familia real, así que hagámoslo. ¡No! Pero si vamos en una misión de comandos, ¿no necesitamos entrenamiento? ¿No lo ven? Ya tuvieron cierto entrenamiento. ¿Y cuál fue el entrenamiento al manejar el bote? ¡Ah, es buena música! ¡Es muy buena música! Y llegaron. ¿Entramos? Bien, concéntrense hasta que encuentren la sala de servidores de Chumnet. ¿Y toda la gente que está adentro? No hay humanos. Solo ciberanzuelos. Entonces, ¿es como manejado por robots, algo así? Hagan lo que hagan. No hagan clic en nada. Será tentador. Sí, es hermosa. Fotos tomadas antes de muertes. ¿Qué? ¿Qué pasa después de esto? Lee esto antes de usarla. Rayas. Muchos anuncios. ¿Ya no se ve así? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién cree esta estúpida basura? Esperen, ¿cómo se verá ahora? 80 jugadores de fútbol que... No, ya cayeron dos, ¿eh? Ya cayeron dos. Viven en casas feas. El número 6 te impactará. Así, pues ya lo veremos. Un simple truco para... Cielos. A su estatura. Tres. Oh, los encabezados son tentadores. Dejó a su perro en el auto. No creerán cómo luce su esposa ahora. No. Hay que recordar el objetivo. No. Coger la vergüenza y regresar a nuestras vidas preparias. Oh, no. Están atrapados en interminables imágenes de carga lenta. Estas casas dan asco. Ese encabezado, pues, daba curiosidad, ¿no? El encabezado mero. O sea, vos... Pero, ¿qué tenía que ver March ahí, no? Asco, asco, asco. Número 6. Homero, extracción, ahora. No. Solo quería saber qué vegetales me piden los gastroenterólogos que deseché. Los rábanos. Yo te habría dicho que los rábanos. Encuentra la sala de servidores, Homero. Estarás a salvo. Eran 5. Wow, es hermoso y no sé cómo describirlo. Muchos servidores. Ustedes regresarán a su vida en el anonimimiti. Anonimi. Amonimimiti. Es anonimato. Preparando eliminación global de internet de los siguientes individuos. Anonimato. Ahí está. Espera. ¿Y esos quiénes son? Reconozco a esa gente. Son terribles. Creo que hasta ahorita ningún personaje de los Simpsons pudo decir anonimato, ¿no? Ese aumentó el precio de la insulina por diversión. Creo que ese fue presidente. Y esos son sus hijos. Y no puede ser. ¿Quiénes son? Ese es el entrenador de fútbol que hace trampa. Sí, Homero. La evidencia de sus malas acciones también será borrada. Pero es el diferente. Esas personas hicieron cosas malas. Yo hice puras babosadas. Carga a 60%. ¡Santo cielo! La única forma de salvarme es borrar los crímenes de esos mendigos. Arito, Homero, está pues una decisión difícil, ¿no? Monstruos. Ay, despierta, Homero. ¿Quién crees que financió toda esta operación? Ah, borrar a esos villanos es el objetivo del instituto. ¿Qué hago? Oye, yo no tengo pañuelo. Ah, oh, es la disculpa que Lisa escribió para mí. La carga casi termina. Cielos. No se me ocurre nada de último momento que nos detenga ahora. Es con el apoyo de mi familia que me esforzaré por hacer lo correcto. ¡Me esforzaré por hacer lo correcto! Pues ahorita, Homero, está entre tomar dos decisiones, creo. Uno, el papel que le hizo reflexionar a Lisa de desconectar el USB del servidor. Otro, dejarlo así para que se limpie su imagen. Homero, escucha, no sabes qué son capaces de hacer mis inversionistas a quienes no encubran lo que son capaces de hacer. Tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer. ¡Retirar este objeto del agujero de la computadora! Es un USB. Erradicación de internet, cancelada. ¡Idiota! ¡Lo arruinaste! ¡No! Mi hija lo arruinó al escribir la disculpa más genuina e inspiradora del mundo. ¡Lisa! Transmisión mundial. Soy Homero Simpson y lo siento mucho. Y también estoy agradecido por esta oportunidad. Lo está transmitiendo para todos, ¿no? En los anales del tiempo, solo ha habido cinco disculpas públicas realmente buenas. ¡El nadador! Las palabras que escribió Lisa y que Homero de algún modo leyó para todo el mundo. Dejó avergonzados a otros. Fue sumamente profunda y 100% adictiva. Homero fue perdonado por todos y amado para siempre. Nos fallaste. Te haremos lo que le... No sé si ese era el narrador de la película Willy Wonka. Hicimos a la democracia un daño irreparable. El plan era demasiado radical. ¡Demasiado! ¿Quiénes son? ¡No! ¡Radical! Cielos, ¿quiénes serían esas personas, no? Y al final lo bueno es que menos se pudo disculpar con todos. Bueno amigos, continuemos. Ciclismo de primavera. A ver. No montaba en bicicleta desde que Len Samstrong era buena persona. Está bonita su bici. Su bicicleta es la más femenina. No, acepto la corrección. Sí. Oye torpe, solo bicis. Necesito pagar mi cuenta del agua. No. No en transporte motorizado, tonto. Lo que necesitas es moverte a un lado. ¡Las bicis ganan de nuevo! ¡El tren gana de nuevo! No, qué cosas, ¿no? Las bicis, el tren. ¡De nuevo! Me pregunto cuándo dejarán ustedes de depender de los manubrios. Ah, qué raro. ¡Cúmpete en cirijilla, eh! ¡Cállate, Flandes, Bicicleto! ¡Jefe, no! ¡No entre en la tienda de rosquillas! ¡Reventarán sus pantalones! ¡No! ¡Ahora comeré una pequeña! Bueno, le advirtió al jefe. ¡Ven al vagón! ¡Que sea el vagón de la cerveza Dove! ¡Oh, sí! ¡Hombre, Dove! Es como un desfile. ¡Necesitó con 21 movimientos de cadera! ¡Mis caderas se enorgullecen! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fu! ¡No! ¡Algo anda mal con Barry! ¡Hombre, Dove! ¡No usen mi nombre mortal en público! Hospital General de Stringville. Tengo noticias perturbadoras. ¿Qué le pasó al hombre, Dove? El hombre, Dove se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera. Ahora, Barry estará bien. Pero desde este momento, no tendremos hombre, Dove. ¡No! No, Homero, ¿cómo se pondría con estas noticias, no? Porque en sí, Homero era un fanático total del hombre, Dove. Entonces, ¿cómo sería su reacción? ¡El frito bandido! ¡Y tampoco dije nada! ¿Y qué estás diciendo ahora? ¡Pues no digo nada! ¿Está planchando en Dove se retiró, pero su idea perdura. Las autoridades no saben si las botellas vacías son un gran tributo o dejadas ahí por ebrios. La corporación Dove anuncia una competencia abierta por televisión para buscar a nuestro siguiente hombre, Dove. En otras noticias, los chinos... Entonces habrá un hombre, Dove nuevo. ...nos llegan a Marte y ya no hay elefantes. Ahora, en noticias más refrescantes... Nice, ¿eh? Marte, ¿qué dices si trato de ser el hombre Dove? Sé por qué quieres ser el hombre Dove. Para beber cerveza gratis y estar ebrio todo el día. Todo el día. Sí, admito que me embriago de vez en cuando. Tal vez me mareo de vez en cuando. Tal vez haya, como tú dices, tenido hemorragias en la conjuntiva. Ese de vez en cuando es, pues, casi todo el tiempo. Gotas para los ojos. Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata? Hijo. Arch, si muriera hoy, el obituario diría... H. Simpson, padre de tres. Y hubo portadores extra para su féretro. Ser el hombre Dove me daría otra... Popularidad. Está bien, cielo, inténtalo. Excelente, pero no será fácil. Debo comenzar a practicar ahora. Ah, estaría bueno que Homero sea el hombre Dove. ¿Así que crees poder ser Dove? Nice. Damas y caballeros, su anfitriorna, la inevitable Kat Dilly. Homero el hombre Dove, ¿eh? ¿Quién será el siguiente hombre Dove? Sí, Kat, sí. Un millón de veces, sí. El siguiente hombre Dove será... Seleccionado por el principal experto... Uy, pues vieron a los competidores, a los concursantes. Homero tiene la competencia un poquitillo difícil, ¿eh? Estaba ahí un hombre, pero musculoso, ¿eh? ...en el campo de iniciación de fiestas y exitoso artista electrónico... Der Sip So. La ex chica Dove, hoy senadora por Oklahoma, la honorable Missy LeBoo. No los conozco. Pero no lo soy. Y el millonario empresario de Mumbai, Ragnish Superestrella. Servicio en botellas, amigos. ¡Guau! Ahora recibamos al presidente de Industrias Dove, el señor H.K. Dove VII. Ah, él es el dueño de la empresa Dove, ¿eh? Si, Kat, solo quiero decir que si no encontramos un hombre Dove en este grupo, tal vez tengamos que renunciar al concepto. ¡Brillante! ¡Ahora busquemos a nuestro hombre Dove! ¡Uy! ¡Está de intervocazo! ¡Waah! Dos palabras favoritas, aparte de si Crest murió, ¿puedo oír un O? Homero lo hizo perfecto. ¿Sí? ¡Oh, ja! ¡Oh! No sé. ¡Afi! ¡Aj! ¡Ja, ja! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es la buenita! ¡Oh, sí! ¡Ale salió bien! ¡No sé, el gordo es el bueno! ¡Es bueno! O sea, hasta ahorita Homero está en la delantera de la competencia. ¡Me extrañaron mucho! ¡Sí, como México, California! Quedan dos. Y antes de revelar los resultados, el anterior hombre Dove, Barry Hoffman, está aquí, deseándole suerte. Está... ¡Ay! ¡Me dijeron que habría morfina! ¡Oh, sí! ¡Ay, Homero pasó a las finales, ¿no? Y o sea, pues la competencia está muy reñida porque el hombre fisicudo contra Homero. A ver, ¿quién de los dos ganará? Pero, ¿una última idea sobre lo que Dove significa para ti? Si Dove no habría traído a tres hermosos niños al mundo. ¡Es verdad! ¡Somos bebés de cerveza! ¡Ay, tierno! ¡No! Los jueces deliberan. Por supuesto, parece que... ¡Sintonícenos para noticias locales! ¡Tenemos una decisión! ¡El karma está en la casa, amigo! ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Es justo por eso que eres nuestro siguiente hombre... No, o sea, pues... ¡Homero va a ser el hombre Dove! ¡Hombre Dove suplente! ¡El verdadero ganador es el nuevo héroe! ¡El concursante número 12! ¡Nice! O sea, pues, pero... ¡F por Homero! Noto algo, ¿eh? Ojalá que escoja a Homero como titular. ¡Vieja cerveza de Ogdenville! ¡Bebe de la competencia! ¡Regresen el confeti! ¡Y revisen los tatuajes del gordo! ¡Ah! ¡Qué cosas! ¡No lo uno que dice locura, Marsh! ¡Estos reality shows no respetan la privacidad! Bueno, eso convierte a este sujeto en hombre Dove. ¡Oh, oh, oh! ¿Y me van a dar confeti? ¡Un confeti! ¡Oh! ¡Es decir! ¡Uh-huh! ¡Es decir! O sea, pues, ¿por qué no se alegran a Homero? Es una muy buena figura, ¿eh? Va a ser un muy buen hombre Dove. ¡Oh, sí! Y volvió lo de su ojo. ¿Cómo será Homero como hombre Dove? ¡Carlin, stop! ¿Será el mejor hombre Dove que haya existido? Vaya, esto supongo que es un comercial, ¿no? Homero Dove. ¡Nice! Así le diremos a todos que tienes el puesto. Me parece muy exagerado. Solo hace el juramento. Llega la noche. ¡Cielos! ¡Qué gran compromiso de veras! O sea, hasta le hicieron un video dedicado a su Homero para decir que él es el nuevo hombre Dove. ¡Nice! Y mi reloj Dove inicia su marcha. No se detendrá hasta mi muerte. O si mi opción de 13 semanas no es cobrada. No aceptaré esposa, ni tendré tierras, ni engendraré niños, excepto por la esposa, casa e hijos que ya tengo. No usaré coronas de otras cervezas. Hoy el six-pack escondido en el gabinete secreto de papi. Yo pongo la fiesta en Oktoberfest. Uy, ¿eh? Yo vendo por 8 dólares en parques de pelota. Aunque no tengo nada que ofrecer más que mi espuma, cabeza y cervezas y artículos promocionales por esta noche. Es bueno, Homero, ¿eh? Y todas las noches que vendrán. Muy bueno. Cuando la vida se ve sin esperanza, no es así. Ay, qué comercial, ¿eh? Vaya, qué tremendo comercial, ¿eh? La cerveza es Dove, que calma bien el dolor. Y aquí está una pintura de mi antepasado, Icao Duff, cruzando el río Duffware. Ah, ya basta, todo es mentira. Duff era un icono casista que mi abuelo recicló porque no consiguió los derechos del pájaro loco. Señor Duff, ¿qué hay en esa caja fuerte? Jovencita, adentro de esta caja está la fórmula de la cerveza, Dove. Guau, entonces es una caja fuerte muy importante, ¿no? Ahí está el secreto. Conocida solo por tres personas. Yo, Condoleezza Rice, y mi cuñado Terry. Y la combinación no la conoce ningún humano. Ay. Es eso. Qué rápido. ¿Qué es leche y agua? ¿Por qué mejor no van a jugar en el pozo tapa de botella? Qué rápido. No se vayan a cortar. Señor Dove, quiero decir algo. Estoy orgullosa de mi esposo, pero no sé si esto sea algo que Homero deba hacer. O sea, Maggie es una genio. Ser. ¿De qué está usted hablando? ¿No lo está convirtiendo en superhéroe para que la cerveza atraiga a los chicos? Ja, ja, ja. Puede ser. Ja, 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 ja. March, déjeme decirle algo sobre la cerveza. ¿Sabe por qué los hombres dejaron de correr persiguiendo mastodontes y se volvieron civilizados? Cielos. No. Para cultivar lúpulo y hacer cerveza. Es cierto. Oh. Nuestra cerveza ayuda a celebrar bodas, a disfrutar un buen partido. Yo creo que la historia no fue tan así, pero en un capítulo de Los Simpsons mostró que Moe fue el inventor de las cervezas y pues cuando eran cavernícolas. Tido. A aliviar la pérdida de un ser querido. Es la tradición que su esposo heredará. Oh. Ya me hizo desear beberla. Así se habla. Tenga un bolso de diseñador. Ahora, Homero, hay algo que nosotros necesitamos hacer en privado. Está bien. ¿Qué? ¡Ay! ¡Oiga! Ese no es mi trasero. Inyectamos un chip que detecta la más leve presencia de alcohol en tu sangre. ¿Para qué un chip? El hombre Dove no puede beber. ¿Qué? ¡Qué gracioso! Creí que había dicho que el hombre Dove no puede beber. Pero eso sería una loc... ¿Y por qué no? ¡Cura! Todos se resisten al presidente. ¿Por qué? No le habrán dicho a Batman que no coma murciélagos. Cuando eres hombre Dove estás trabajando, Homero. ¿No irías ebrio a la planta nuclear, o sí? Creo que sí podría. Mi esposo no tiene problemas para no beber. La única razón por la que quería ser hombre Dove era ser respetado y amado. Yo creo que esos motivos serán otros, Homero. Ser eso que estar perfectamente sobrio. Cuando mi esposo se puso ese... Cielos. Tienes razón, Marge. Haré algo que nadie... Porque ahora Homero ya es una figura pública, ¿no? Nadie antes ha hecho ser sobrio divertido. Qué actitud tan refrescante. Delante de Homero. Oigan, esta cosa está muy buena. No bebas. Estaba lamiendo a mi esposa. Pueden creer que me pusieron... Qué tremenda excusa, ¿no? No puedo beber cerveza. Ah, sí. Mala suerte. Tal vez Mom pueda con un sacacorchos. Sí. ¿Podrá? Me encantaría, Homero. En serio, pero Dove podría quitarme el anuncio de neón y es lo único que ilumina el bar. ¡Ah, espeluznante! ¿A tanto se ilumina? Dejen de dispararse uno al otro. Tranquila, cielo. Nadie ha puto por un cañón de camisetas. Como que ser así el hombre Dove, una figura pública, tiene sus beneficios, ¿no? Tremendos regalos que le enviaron a Homero, en camisetas y todo. ¿Eso es cliché? ¿Eso es cliché? ¡Oh, no! Son las 5 horas de los Blas. Blas, bla, bla, Otro comercial. ¡Ayúdanos, hombre Dove! ¡Bévan Dove! ¿Habías equipo con el murciélago de la fruta? Estoy pensando dejar a este chico amargado. ¿Soy un héroe? ¡Oh, ahora ya puedo ver mi habituario! ¡Claro! El señor puede ser en un murciélago de la fruta y tiene a su compañero ya. Adiós, H. Simpson, padre de tres. Hubo tres portadores extra para su féretro. Watkins está peleando. ¡Wow, eh! La pelota se dirige hacia el hoyo. ¡Hora de moverse del hoyo! ¡A los bebidos! ¿Era una competencia importante? Otro comercial era. Bueno, si les gustan los comerciales les encantará esto. Oye, no dijimos que nos gustaban. ¡Bé! ¡Bé! ¡Hay que rimbar! Otro comercial. Se tienen que quedar. ¡Bé! ¡Bé! Más saluda a tu amada y te amará otro comercial. HK, este nuevo hombre Duff está subiendo las ventas. A los hombres les gustan los hombres que se ven peor que ellos vendiendo cerveza. ¿Por qué tardar? Pues sí, Homero es una muy buena figura. Está haciendo su muy buen trabajo. La verdad es que creo que era el trabajo de sus sueños, ¿no? Vamos 142 años en descubrir esto. ¿Por qué los ejecutivos son incompetentes, señor? Entonces, ¿por qué tenemos tantos? Dicen que cuando un grupo toma una decisión, todos se sienten más seguros, aunque la decisión sea increíblemente estúpida. ¿Es cierto eso? No puedo negar eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Eren público? ¿Me pregunté eso era el público? Uy, eh. Red. ¿Dónde, señor? Oh, es una noche romántica. ¿Qué te parece a todas partes? De acuerdo. Navegante, fija el curso hacia todas partes. ¿Dónde rayos es eso? A todas partes. O sea, pues que viaje pues en círculos a todos los lugares. Fiesta privada. Ahora, Homero, mira a través del Cervezascopio el mundo maravilloso que tú y Dof han creado. No lo sé, no me parece maravilloso. ¿Capitán? La verdad no me parece maravilloso, eh. para nada. No sabía que la cerveza tuviera un lado tan oscuro. Debes estar hablando de la nueva Dof Oscura. Bájanos. Debo pensar. Para ser honesto, dijiste que querías ir a todas partes, así que se agotó el combustible hace como una hora. pero no quería decepcionarte, así que lo que voy a hacer es lanzar una cuerda. Y Marge. Quema de neumáticos de Stringfield. Y ahora, ¿cómo van a bajar? Ah, esto no es nada bueno. Nada bueno, a mi parecer, eh. Absolutamente nada bueno. Marge, ¿te preocupa que hayas cometido un gigantesco error en tu vida? Oh, ah, necesito algo de contexto. No beber cerveza me ha dado la claridad de mente para entender que beber cerveza es malo. Tengo que deshacer lo que he hecho. ¿Qué? Cielos, en sí, nunca pensé escuchar a Homero decir esas palabras, ¿no? Porque él, pues, era un fanático, pero ahora yo creo que cambió, eh. Las millas de Stringfield. ¿Esta es la fiesta más divertida a la que hayan ido? ¡Sí! Pues, ¿qué creen? No se les ha servido nada más que Dove sin alcohol. ¿Sí? ¿Y por qué estoy vomitando ahora? Como hombre Dove, puedo cambiar los camiones de cerveza que trabajan aquí. Está intentando hacerlo bueno. Y como verán, sin cerveza se pueden divertir. Únanse hoy a mí diciendo... En sí, Homero, quiere cambiar el mensaje, ¿no? Ya fue mucho de esa Dove que arruina vidas. ¿Por qué rayos hiciste eso? Tienes razón, Homero. Porque hombre Dove es un héroe y con el buen sabor viene una gran responsabilidad. Bueno, héroe, aquí vienen tus admiradores. ¿Por qué se enojan? ¡Adiós, tontos! ¡Ehm! La, está dando vueltas, pues es una pista. ¡Adiós, tontos! ¡No puede ser! Es lo mismo. No sé cuántas veces podremos ver a papá perseguido por una enojada multitud antes de que nos afecte psicológicamente. Como terapeuta familiar te aseguro que tienes las habilidades para enfrentarlo. ¿Por qué Lisa habla con un asiento vacío? Ah, yo pensé que era de verdad. Lo veré el jueves, Doctor Shulman. Ay, claro, ¿Quién es? Sí, los... Póngale el uniforme. Homero, ahora escúchame. Estás en un estadio rodeado de personas que quieren matarte. Pues Homero tiene que tomar una decisión importante aquí. O sea, pues yo creo que tiene... Está la decisión de renunciar o seguir con las órdenes de su jefe. Nadie tiene el valor. Ahora hay una salida de tu infierno. Prueba que aún amas la cerveza. Bebe esto y con gusto. ¿Pero el chip? Jamás hubo un chip. Todo fue el poder de la sugestión. ¿Me engañaron? Y yo confié en usted después de que se acercó y me inyectó sin mi consentimiento. Entonces no había chip. Solo bebe la cerveza, niño bonito. Hagas lo que hagas, serás mi héroe. ¿Me estás exagerando? ¿Dónde? Ay, pues sí, de veras exageró. Pero es hora de irnos. Vamos, vamos, dame la cerveza de tu interior. Cielo, Sumero. Este lugar se ve más triste que antes. Sí, lo hice un poco más lúgubre en tu ausencia. Nada que ver así, sol. Oye, tú eras el hombre Dove. ¿Nos tomamos una foto? Por fin lo logré. No, volvió a lo mismo, pero creo. Soy de los que ya fueron. Sí, creo que tienes razón. Hay que hacerlo oficial, ¿eh? A ver. Los que ya fueron. Crusty. Estaba Crusty ahí, Rainer World Castle también. Uy, el hombre Dove tiene un nuevo trabajo. Nah. Cambié mis gogles de cerveza por unos quevedos para moler café. Uy, me dices que no extrañas los buenos tiempos, las chicas a un lado, el avión corporativo y hasta se habla de una serie animada. El hombre Dove querría una... Puede estar bien en una serie animada, ¿eh? Empleo con llamadas del público. Te acabas de llamar hombre Dove. El hombre Dove nunca se quitó las mallas. Andando, chicas. Pero, ¿somos gerentes aquí? Usa la registradora mejor que yo. ¡Cielos! Volvió el hombre Dove. Vaya, la verdad, este capítulo nunca lo llegué a ver, el nuevo trabajo de Homero siendo el hombre Dove. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse, dejar su poderosísimo like y yo me despido hasta una próxima oportunidad. Adiós.